No recuerdo el número de teléfono de tía Grace. El llavero no tiene llaves que llevar. Ojalá el llavero pudiese hablar. Esto sería extraño. Un trozo de madera parlante. Ya no quiero estar más aquí. No, aquí estoy donde mismo. A no ser que haya alguna cosa que... A ver... Doctor Marcel, desactive la alarma desde el panel de seguridad en recepción. La puerta amarilla permanecerá abierta durante dos minutos hasta que la alarma se reactive. Código de alarma... 17 de diciembre y 25 de julio, dice. Este código es muy importante. Se supone que debe usarse aquí, pero... A ver... Tal vez... ¿Qué puedo hacer entonces? No sé. No sé. No sé. Muchas gracias. León, risa. El diente del Lyte. No sé. No sé. A ver, ¿qué vas así? Y allá vas, espero que la enfermera vea la llave. Oh, la llave está aquí después de todo, será mejor que la recupere. Ok. Cuatro dígitos. A ver, déjenme ver esta cosa de nuevo. O sea, no puedo examinar. Doctor Marcel, ya, ya. 1725, vamos a ver. 1725. No. 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 Gracias por ver el video. Si, eso era. Hermoso. Y ahora dos minutos y debería poder irme la chucha. Si, lo logre. Oh, corre. Corre cachulo. No. Putita te haré a pagar por lo que has hecho. Corre mierda. What? Ok. Niñita arista. ¿Crees que puedes escapar? Oh, hermano. Hermano, qué hueá. ¿Qué? No puede ser. No. What? Oh. ¿El gato Tamar? Qué hueá, hermano. No entiendo nada. Allá brillando. Ok. Tengo que llegar al laberinto. Ya, vamos. Después de que toda la mierda que ha pasado. Nos fuimos. Oye, pero no entiendo por qué sonó la alarma. Si se supone que desactive la mierda y... No tiene sentido. Creo que nada en la vida tiene sentido. Después de todo. Otra mini historia. A ver. Oh, eh. Oh, hay que seguir. Es como un minijuego. A ver. No. No. Puta la hueá morí. Creo que no me tienen que tocar o... No sé. A ver. Bueno, vamos intentando otra vez. Hay que seguir al... Al señor medianoche robot. No. 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 No ¡Gracias! Si, ahí está la salida, a ver si es que no me come el culiado ese... Siiii... Siii, un logro... Al final del laberinto encontrarás... A las malvadas criaturas de la noche... Irán a darte casa, se reirán... Pero siempre habrá un lado bueno... O sea, el gato... Un gato lleno de tornillos y tuercas... Será siempre tu guía... Si tu lo dices... No, la foto... No... No... Jeje... Mi foto... Ya estaba en el capítulo 2, parte 1... Se viene algo largo parece... Síntomas de curiosidad... Así que vamos a dejar el video hasta acá... Chiquillos... Cabros... Así que muchas gracias por ver este video... Espero que les haya gustado... Lo más probable es que lo... Divida en dos porque... Me alargué bastante más de la cuenta... Casi una hora ya grabando... Así que... Lo dejamos hasta acá... Gracias por verlo... Denle like... Suscríbanse... Compartan si les gustó... Y... Nos vemos en la próxima edición... Chao cabros... Chau cabros...